Aleluya Levanta tu voz en su presencia Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria al Señor Te adoramos Te adoramos Dile Cristo Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Cántale solo a Él Cristo te adoramos Si yo te adoro Cristo te adoramos Cristo mi Señor Cántale Aleluya 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 Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Cristo te adoramos, Cristo mi ser, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria al cielo, adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi ser, en la oración al Señor solo levanta tus manos y tu voz, vamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios y Padre, aleluya, aleluya, santo eres tú, aleluya. Gloria al cielo, adoramos, Cristo mi ser, aleluya, santo eres tú, aleluya. ¡Gracias por ver el video!